¡Hola! Bienvenida a Mundo Dinamo. ¿Cuál es tu nombre? A Ariana Viña. ¡Ariana! Mucho gusto, Ariana. Oye, ¿y de dónde vienes? Soy de Venezuela. De Venezuela, bacán. Oye, ¿y primera vez que te vas a lanzar en un veña? Sí, primera vez. ¡Qué bueno! Oye, disfrútalo mucho ya. Vale. ¿Qué tal estuvo? Me encantó, me encantó. ¡Genial! ¡Vivan la experiencia! ¡Genial! ¡Qué bueno!